¡Suscríbete! Nombrada paleta Norvina de Anastasia Y tengo que decirles que la estoy probando en estos momentos, Beauty Porque la mandé a pedir hace un mes, más de un mes exactamente No me había llegado, me comuniqué con Ulta Porque la pedí a través de Ulta Beauty Ellos volvieron a hacer el reenvío de la paleta Conjuntamente con otros productos que estuve pidiendo también Y me llegó ayer, ayer si no me equivoco, me llegó esta paleta Por eso no la había puesto en las redes sociales No había hecho video con ella porque no la tenía en mis manos Pero ya por fin la tengo en mis manos Y, oh Dios, qué paleta Bien, tengo que decirles, desde que vi la paleta Me gustó muchísimo, mucho antes de que saliera a la venta O estuviera en las tiendas No tuve el privilegio de ir a la tienda para tocarla Sentir la textura Pero sí vi bastantes reseñas y tutoriales con ella Con ella, perdón Y me gustó muchísimo Me llamó la atención desde un principio Y una vez vi los reviews Los buenos reviews Cómo hacían esos swatches No lo pensé Y la ordené Vale Que se tardó un mes en llegar Pues eso ya no estaba en mi control Sino en el control del servicio de Ulta Que obviamente tardó un mes ¿Qué puedo decirles? Estos colores shimmer están hermosos Yo diría que estos Como pigmentos prensados Diría yo Por la manera como están Diría que serían como el Dazzling Rose Gold Y Summer Para mí Ya viene siendo estos como shimmer normal Pero para mí esto viene siendo como un pigmentito prensado Me gusta mucho La textura Cómo la sientes al tacto Y obviamente Cómo se trabajan en los ojos Así que vamos a pasar rapidito el swatch Otro producto que vamos a estar utilizando en el día de hoy Es este concealer Se llama Bye Bye Under Eye De la línea de It Cosmetics Tengo que decirles que El concealer Si lo tenía hace tiempo en mi colección Pero vi un video de Rosy McMichael Y ahí fue que me motivé a usarlo Porque cuando lo probé de primera vez Bueno Si quieren saber qué es lo que pasa Continúen viendo el video Habiendo dicho todo esto Vamos a pasar ahora Con el tutorial Y la reseña de la paleta Norvina Y del concealer Bye Bye Under Eye Comenzamos ahora a probar nuestra paleta de Norvina Ya tengo mi prebase de ojos puesta Y estoy utilizando esta de Essence Que es una de mis favoritas La puedes conseguir en Ulta Beauty O a través de la página de Essence No pasa de más de 5 dólares Si no me equivoco Y es buenísima Ya que esta prebase Que estoy utilizando Te ayuda a intensificar En los colores de la sombra Cualquiera que sea Me ha funcionado súper bien Con sombras de alta gama Sombras low cost De verdad que es buenísima Y se las recomiendo Full full Ahora sí Dejando esto a un lado Vamos a comenzar Con esta bebé Que tenemos en el día de hoy Que es la paleta Norvina Y rapidito, rapidito Me puse la prebase Pero no la sellé Por lo tanto Necesito sellar Esa prebase Y voy a estar utilizando El color base Para sellar La prebase Como color de transición Voy a estar utilizando El tono love Sacudimos Y lo voy a estar colocando De la cuenca Hacia arriba Miren que bonito Se ve eso Es súper 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 Pigmentado O sea Voy a seguir Con la sombra Soul Y esta sombra La voy a estar colocando Acá En el final De mi párpado móvil Un poquito más Hacia afuera Miren que belleza O sea Que estamos hablando Esto es Pigmentación pura Algo que tengo que decir De la paleta Sin que se me olvide Obviamente Si es un poco Golbosa No comparado Con Se me olvidó La paleta Que Tala Mother For instance La subculture No comparado Con la subculture Que obviamente Es súper Polbosa Hay gente Esa paleta Fue muy criticada De que pues Era malísima Yo soy del porciento Bajito Que le encanta Esa paleta Me encanta La subculture He realizado varios looks Con esa paleta Y me fascina Ahora bien Que es igual Que la subculture No Se parece muchísimo A la fórmula De la Mother Renaissance Y ustedes saben Que la Mother Renaissance También es polvosita Pero solo para recalcar Que si Nada más Con un toquecito Es bastante Polvosa Seguimos colocándolo Aquí Ahora colocamos Un poquito De corrector Aquí En el párpado Móvil Pero no lo voy a llevar Completo Sino hasta la mitad Para entonces Colocar Nuestra próxima sombra Con nuestro corrector Ya puesto Voy a estar utilizando Ahora La sombra Celestial Con esta brochita Que está aquí La voy a estar colocando Donde está El área Del corrector Bien Estuve También poniendo Esta sombra Que se llama Dreamer Que es esta Que está aquí Entre medio De la transición De el violeta Mate Con el violeta Shimmer Voy a poner Un poquito más Cuestión de nada Un poquito Nada más Para crear Un poquito más De iluminación En ese En ese Párpado Móvil Cuestión de detalle Miren Miren que preciosidad Se ve Regreso otra vez Con la brocha De difuminar Esta que está aquí Con mi color Soul Que es este Que está acá Sacudimos Y difuminamos Un poco Y ahí se ve Bien bonito Para el arco De la ceja Voy a estar Utilizando El mismo color Que estaba Utilizando En el párpado Móvil El Dreamer Puedo utilizar También Esta Base Tengo estas Dos opciones Pero me inclino Más por el Color Dreamer Ya que tiene Así Ese brillito Bien bonito Color satinado Muy muy bonito Así que vamos A colocar Este En el Arco De la ceja Que bonito Wow Súper bonito Me encanta Súper 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 Bonito Me encanta Cómo se ve Me fascina Muchísimo Bueno Este viene siendo El look Parcial De los ojos Todavía no lo hemos Terminado Pero antes Voy a estar colocando Base de maquillaje Pestañas Mejor Dicho Máscara de pestañas Para luego Estar probando El Bye Bye De It's Cosmetics Que este corrector Promete 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 Un acabado Full coverage La parte De las líneas De expresión Vamos a ver Regreso rapidito Pasamos rapidito Ahora a la parte Del corrector Y como les dije Al principio del video Voy a estar probando Este nuevo corrector De la línea De It's Cosmetics Y es el Bye Bye On The Eye Este Concealer Corrector Está para pieles Maduras Yo no soy Tanta madura Pero si Me interesa Y lo tengo Ya desde Hace meses Lo utilice Una vez Y no me gusto La consistencia Estuve a punto De devolverlo Pero me quedé Con el Y resulta Que estuve viendo Por internet A través de un tutorial De Rosy McMichael Que ella estuvo Utilizando Este concealer Hace Pocos videos Atrás Si no me equivoco Y Hubo algo Que yo no hice Y es que Hay Que ser Poquita cantidad Porque su consistencia Es muy pastosa Muy pesado Por lo cual Cuando yo Cuando lo coloqué Por primera vez Me estuvo Súper raro Y con razón No me gustó Porque yo Lo saqué Lo puse Traté de difuminar Difuminar Y no Se difuminaba Y lo que hizo Fue Que me sacó Más a reducir Las líneas de expresión Ahora bien Lo que hay que hacer Es Sacamos el concealer Yo lo voy a estar utilizando En el color Light Dice Antes de ponerlo Que es un concealer Full coverage Anti-aging Waterproof So Dice también Que contiene Aceto Y labrónico Que está Muy Muy bien Como yo les dije En un videito pasado El ácido Y labrónico Es algo Que viene Súper bien Para hidratar La piel Darle ese Toque Rejuvenecido Brilloso Fresco Jugosa La piel También Para las ojeras Es buenísimo También Tiene Antioxidantes Y Promete Una cobertura Total Y disminuir La apariencia De las líneas De expresión Viene El botecito De esta manera En el tono Light Como les dije Y dice Que cojan Un poquito Un poquito So yo voy a estar Colocándolo En mi mano Voy a ir Para que ustedes Vean Hay que apretarlo Bastante Porque es Bien pastoso Bien pastoso Bueno yo creo Que con ese poquito Vamos a echar un poquito Más Yo creo que con ese poquito Está Bastante bien Algo que no hice Al principio Así que Rosy Gracias por el detalle Bien Ahora dice La cajita Que tampoco la leí Que una vez Lo tengamos En la mano Con el dedito limpio Lo vayamos Como calentando Lo vamos Como difuminando Para que entonces La consistencia Vaya siendo Un poquito Más Cremosa Y una vez Este así Calientito Difuminado Entonces Lo vamos a colocar En el área De la ojera Yo creo que Este ya está Y vamos entonces A colocarlo Oh yes Yes Super Wow Ahora entiendo Porque No me quedó Bien Al principio Voy a difuminarlo Con la esponjita Ok Tengo Esto Puesto En mis ojos Y Tengo que decirlo En una sola palabra Me encanta O sea Yo no puedo creer Como es que yo tenga Este Corrector Desde hace Meses En mi colección De maquillaje Y como les dije Ahora mismo no le puedo decir El precio es regular Pero se lo voy a estar poniendo En pantalla Cuando edite el video Lo pusieron en especial En Ulta Beauty Lo compré Porque pues Decía Cuando lo llego a mi casa Lo pruebo No me gustó De hecho fui a comprarlo Con una de mis amigas Y ella lo devolvió A la tienda Lo devolvió a la tienda Porque no le gustó Primero le llegó El bote vacío Si una cosa que es extraña Luego lo cambió Luego lo probó Y no le gustó Yo lo dejé ahí No lo quise llevar a cambiar Y saben una cosa Me alegro De no haberlo hecho O sea Si yo no llego a ver El video de Rosy Jamás Jamás De los amases El concealer Sigue ahí Añejándose Y jamás Lo hubiese probado Por lo tanto Esto ha sido Una maravilla No Me ha hecho No se Me ha incrustado En las líneas de expresión No lo he sellado Como pueden ver No lo he sellado Todavía De manera que Cuando lo selles Se va a ver Muchísimo Mejor en En la ojera Yo Soy Una chica Con ojeras Muy muy pronunciadas Y eso se lo llevo Se lo debo A la universidad Pero Dejando Eso aparte Tengo que decirles Que Honestamente Ni el shape tape Ni el shape tape Que es uno de mis favoritos Tengo un nuevo bebé Bien Una vez Ya he puesto Base Corrector Sellé mi maquillaje Puse blush Iluminador Y bronzer Vamos ahora A continuar Con la parte De abajo De nuestros ojos Y Voy a estar Utilizando El color Love Que fue el que Utilicé Como tono De transición Y voy a estar Utilizando La brocha De Morphe La 321 Sacudimos Muy bien Y vamos a Colocarlo Acá Que bonito se ve Me gusta mucho Como se está yendo Luego ahora Voy a estar Colocando El color Eccentric Que es un color Como Mostacita Y también Tiene Mucho Mucha Caída Sobre que Tener cuidado Y termino Con el color Soul El color Soul Solamente Lo voy a estar Llevando Hasta la mitad Del ojo No Hasta la Esquina Solamente Va Hasta La mitad Del ojo Y con esta Brochita De Morphe Que es La 514 No tiene Nada de producto Vamos a Difuminar Ok En el Lagrimal Voy a estar Colocando El mismo Color Que estuve Utilizando En el Arco De la Ceja Y es El tono Dreamer Este lo Vamos a estar Utilizando En el Lagrimal Precioso Me encanta Como se ve Chicos Espectacular Pero 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 Voy a coger Una brochita Más finita Esta que está Aquí viene Hiciendo Como De punta De lápiz Y Voy a estar Probando El color Wild Child Que es Este rosado Metálico Que está Aquí Lo voy a poner Encima Del Dreamer Y es que Quiero probar La mayoría De colores De la paleta Posible Con ustedes Por eso Con Un La pincel Así Pequeñito Que bonito No se si en cámara Ustedes lo noten Pero el color Está Hermoso Ahí se ve Ven la diferencia Aquí solamente Está el primer puesto Y aquí está El Dreamer Y el Wild Child Encima Espectacular O sea Esta paleta Wow Está hermosísima 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 Y bien Beauties Este viene Hiciendo El look Final Con La paleta Nordina De Anastasia Beverly Hills Tengo que decir Que Me ha gustado Muchísimo De verdad Que es Más de lo que yo esperaba Y no es para menos Obviamente Anastasia Ustedes saben que Es una de las marcas Número uno En alta gama Y siempre que sacan Una paleta de sombra Por lo menos A mí No me han decepcionado Hasta el momento Y tengo que decir Que Me encanta Este look Y la paleta Más todavía Y bien Y bien Beauties Que tengo que decirles Al respecto De estas dos Cositas Que tengo Acá En mi mano En el día de hoy Y es que La paleta Definitivamente Anastasia Te sacaste Un plus Un diez Más Es que no sé Quedarte Un cien por ciento Más uno Me encantó La paleta Me encantó Cómo se trabajó La textura De las sombras El pigmento Cómo se difuminaron Cómo se trabajaron Cómo el pigmento Realmente Con un poco En la brocha Llamaba Y resaltaba Mucho más La atención ¿Qué les puedo decir? La paleta Un Un Sí Sí Enorme ¿Qué te puedo De más decir? Si te gustan Las paletas Anastasia Y estás pensando En una paleta Nueva O No tienes O Si las coleccionas De verdad Esta no puede faltar En tu colección Si te gustan Los tonos morados Como a mí Que son estos tonos Así Fríos Lo más que me gusta Que también puedes hacer Tonos neutros Maquillajes neutros Con 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 esta paleta Tiene también Sus tonos cálidos O sea Es una paleta Dentro de lo morado Es bastante completa Y muy versátil A mi entender Y a mi criterio ¿Verdad? Pasamos rapidito El concealer O sea Esto ha sido El descubrimiento De la gaveta El descubrimiento De la gaveta Porque lo tenía Desde hace meses No les estoy mintiendo Si no Mi amiga Charon Que me va a ver Que yo sé que me va a ver Me puede desmentir En los comentarios Fuimos a comprarlo juntas Ella lo devolvió Yo me quedé con él Y si no llego a ver La reseña que vi Ayer de Rosy Jamás Pensé Que se fuera a ver De esta manera Y como es que se trabaja Me gusta como Tapó mis ojeras Como las cubrió Como dio luminosidad Esa área Aquí tengo Cuando coloqué El Corrector Así fue cuando se secó Y voy a poner Otro poquito Porque quiero que ustedes Vean rapidito Que cuando sale Del botecito Obviamente Es un poquito Más claro Pero él tiende A oxidar un poco Bueno diría yo Bastante Este fue cuando Hice el swatch Que hice la mezcla Para colocarle En mis ojos Y este lo acabo De sacar Ahora mismo Del bote So pueden ver Y pueden notar Que si él va a tender A oxidar un poquito Pero nada que ver Oscuro Sino que realmente Lo que dicen Que se va asentando A la piel Es cierto Se asentó Muy bien a mi piel Y este viene siendo Lo que saqué Casi ahora Del botecito So si estás buscando Un concealer Que sea bueno Para cubrir las ojeras Que te dé esa luminosidad Que tenga también Los ingredientes Como los que tiene este De verdad Y si obviamente Pasas de la edad madura Te lo recomiendo Sería una buena inversión En un buen concealer De alta gama Que no tan solo Cubre las ojeras Sino que va más allá En cuestión de Hidratar En cuestión de productos Y lo que contiene Como tal El concealer Y bien my beauties Hemos llegado Al final de este video Para mi Ha sido un placer Compartir con ustedes Espero que les haya gustado Pueden dejar Sus comentarios Aquí abajo del video Sugerencias Si tienen alguna Petición especial Lo pueden dejar Y te invito también A suscribirte Si no lo has hecho ¿Qué estás esperando? Suscríbete aquí abajo Pero también Recuerda activar La campana de notificaciones Para cuando llegue contenido Nuevo al canal Te enteres Mira Súper rapidito Y puedan disfrutarlo Me despido de ustedes Como siempre Besitos Los quiero mucho Gracias por su atención Y espero verlos En otro próximo video Así que Bye Bye